... Bolerando es un proyecto musical en el que los boleros y el flamenco se fusionan de una manera única. Los tres artistas que componen este espectáculo decidieron unirse de manera profesional... ...tras mucho tiempo actuando juntos como amigos... ...y esa unión ha dado como resultado Bolerame... ...una actuación en la que estos tres artistas dan lo mejor de sí... ...fusionando dos estilos tan diferentes como son el flamenco y los boleros. Canciones como Toda una vida, Si tú me dices ven o Te quiero mucho... ...hicieron emocionarse a las personas que acudieron a ver este espectáculo... ...con el que se ha celebrado la Navidad en el Centro Cívico de Levante gracias a Cultura en Red. María Paredes es la pieza central de este trío que ya sorprendió al público... ...con un espectáculo anterior también de fusión musical. Somos un grupo de tres, un trío... ...que normalmente es guitarra, saxo y cante... ...o intentamos hacer boleros o a lo mejor temas así que sean más tranquilitos... ...para que la gente pueda disfrutar... ...algo que no sea... ...estamos acostumbrados siempre más a las fiestas y más... ...es una mezcla entre boleros con flamenco... ...porque como somos de Córdoba y estamos en nuestra tierra... ...pues intentamos mezclar un poco las dos cosas... ...los boleros de siempre con el flamenco. Pues surge porque somos amigos de hace muchos años... ...nos dedicamos al mundo del espectáculo... ...bueno yo eventualmente porque en verdad soy maestra... ...pero está nuestro saxofonista... ...que es genial que lo metes en cualquier estilo... ...y de hecho que te juntas por las noches, que conoces... ...y como yo al guitarrista lo conozco de mucho tiempo... ...y ya he hecho muchas cosas... ...pues normalmente vamos con otro guitarrista que es Jesús... ...Jesús Gómez pero ahora mismo estaba trabajando... ...y claro, nosotros hacemos muchas cosas... ...desde el flamenco hasta los boleros... ...hasta la música de cantautor... ...y con Cristóbal pues dijimos... ...bueno y por qué no un trío... ...porque yo creo que suena muy bonito... ...bos, guitarra y sasso... ...y surgió así y lo hicimos una vez en el Soho... ...y pa'lante... ...yo pensaba que iba a haber poquita gente... ...porque al principio ha llegado poquita gente... ...y hemos dicho bueno... ...el cambio de hora... ...porque como al principio iba a ser a las seis y media... ...a última hora nos han dicho no a las cinco y media... ...para que pudieran venir la gente de los tallares... ...dijimos bueno pues nada... ...pues aquí estamos tranquilamente... ...pero parece ser que luego se ha ido animando, animando, animando... ...y al final se ha llenado la sala... ...así que muy bien, muy contento... ...yo la verdad es que no tengo secretos... ...a mí la gente me dice que canto diferente... ...pero yo simplemente es de... ...de escuchar a los grandes... ...y de escuchar a... ...también a algunos de los grandes que son mi familia... ...porque mi madre canta, mi hermana canta... ...y de escuchar... ...coger de unos, coger de otros... ...y yo no sé si lo he hecho diferente... ...si lo hago diferente... ...yo simplemente lo hago... ...como lo siento... ...y disfrutando, claro... ...pues nosotros es que estamos contratados por... ...laura Roda... ...que es la que nos lleva... ...la que lleva todos nuestros espectáculos... ...y... ...con el tema de cultura en red... ...pues... ...salió en este centro cívico... ...lo hemos hecho, tenemos otros espectáculos... ...como por ejemplo a Habana Mía... ...que hacemos, mezclamos... ...con música cubana... ...con... ...con boleros... ...con música de... ...de nuestra tierra... ...y entonces pues surgió este proyecto... ...y dijimos por qué no para adelante... ...lleva el bolerando... ...ya que tenemos a Habana Mía... ...bolerando también... ...y el centro cívico es un buen lugar... ...porque es un espacio bastante importante... ...y que se tiene que utilizar... ...vamos, nuestra tierra... ...si tiene éxito... ...y a la gente le ha gustado... ...supongo que... ...que se podrá ver en otro sitio... ...claro, lo que la gente demanda es aquí estamos... ...nosotros estamos para la gente... ...yo, como artista... ...pues bastante sencilla... ...de hecho no me considero artista... ...yo considero que... ...que canto porque me gusta... ...porque lo siento y porque... ...y porque si la música no... ...para mí yo... ...para mí ser maestra es lo más grande... ...pero si me quitan la música... ...es como que falta un pedacito... ...un pedacito de mí... ...entonces la tengo como... ...algo que me... ...que me llena... ...y que me... ...que me complementa como... ...como persona entonces... ...no me considero artista... ...me considero como... ...muchos artistas que hay en la calle... ...pero nunca se han dado a conocer... ...y yo de hecho... ...mis padres se enteraron que cantaba... ...con 14 años... ...porque me escucharon en una peña... ...en la peña de Fernan Núñez... ...me escucharon y dijeron... ...esta niña que canta ¿quién es? ...y cuando entraron dicen... ...anda pero si es mi hija... ...pero que yo no he cantado nunca... ...lo que pasa es que luego... ...cuando entré en magisterio de música... ...un amigo mío... ...que también es uno de los grandes... ...que toca la flauta travesera... ...que es genial... ...dice anda por favor... ...un favorcito a un amigo... ...que va a abrir un pub... ...que vengan... ...y yo pero si yo no he cantado nunca... ...en un escenario donde voy yo... ...y al final a partir de ahí... ...le gustó tanto la gente que no he parado... ...están tranquilitas... ...así que no sé... ...somos muchos... ...somos muchos artistas... ...y hay que dejar espacio para todo... ...quizá porque mi niña... ...sigue jugando en tu playa... ...escondido tras las cañas... ...dueve mi primer amor... ...llevo tu luz y tu olor... ...por donde quiera que vaya... ...y al otro lado en tu arena... ...guarda por tu voz... ...sin veras yo... ...que en la piel... ...de mi sabor... ...de mi amor... ...de mi amor... ...ya no te tengo... ...convertido en quince... ...en huevos... ...ya no te sigas... ...está por... ...para que... ...desde a sus ojos... ...una gran noche... ...de mi derro... ...la fuerza de desventura... ...tu alma es profunda... ...y oscura... ...y oscura el cerebro... ...se acostumbraron mis ojos... ...como arreglado el camino... ...soy cantor... ...soy achisteo... ...me gustó el plato de pino... ...de mi amor... ...de mi amor... ...que le voy a ser... ...sino... ...nací en el Mediterráneo... ...sino en el Mediterráneo... ...sino en el Mediterráneo... ...sino en el Mediterráneo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!